El Mercado Municipal Diego Ponce en San Roque Ciudad será el sábado 21 de diciembre escenario de varias actividades con el fin de darle mayor presencia a este emplazamiento comercial durante estas fechas navideñas. Así tendrá lugar el cuarto concurso de repostería navideña dentro de Navidad en el Mercado Diego Ponce. Se trata de una iniciativa de las delegaciones de mercado del Ayuntamiento de San Roque que coordina al Teniente Alcalde David Ramos y Participación Ciudadana que preside la Edil Rocío Fernández. Podrán participar todas las personas que lo deseen con la única salvedad que tiene que ser dulces eminentemente navideños. Tras la presentación de los postres y la deliberación del jurado está prevista la entrega de premios sobre la una de la tarde y tras ello los presentes podrán degustar los distintos postres presentados al concurso.